Yo decía en el día de ayer en mi comentario que al gobierno le convenía el relato de lo ocurrido en la 27. Pese a que por más que defendieran el tema o que acusaran el pasado o que acusaran a quien quisieran o que dijeran que de 23 años solamente 3 son responsabilidad y que los demás 20 no lo son, los dos aguaceros, el del 2022 y el 2023, ambos le cayeron a este gobierno y todo el desastre le ha caído. Pero que le convenía, decía yo, más este relato de lo ocurrido en la 27 que lo que estaba ocurriendo en el país. Porque allí ocurrió que murieron 9 personas, pero en todo el país han muerto más de 20 personas. Hasta el día de hoy, contabilizado por el COE, que cuando terminen de contar, se darán cuenta que son mucho más de 30 porque los reportes que uno recibe de las diferentes provincias es evidente que hay muchos, pero muchos problemas. Y yo estoy preocupado, Domingo, Fafa, Ivón, Jovine, Graimel, yo estoy preocupado con lo que está pasando. Porque nosotros venimos de parcho en parcho con el tema económico y esos parchos finalmente, parches, muchas gracias, parches, terminamos pagando nosotros la cuava. Ejemplo, el tiempo que duró la frontera cerrado, todo ese tiempo que duró la frontera cerrada, de manera así abrupta diríamos, se perdieron más de 40 mil a 50 mil millones de pesos en ganancias al Estado por concepto de las ventas que se hacen en todo el entorno de la frontera. Anote ahí 40 mil, 50 mil millones de pesos. 330 millones de dólares, perdón, tomados prestados para desastres naturales. Aparentemente uno no ve a dónde va todo eso. Pero, porque a mi preocupación, justamente ahora acaba de ser aprobado en la Cámara de Diputados un préstamo adicional a los 30 mil que ya todos conocemos de 1.241 millones de dólares. La mitad de eso para tapar hoyos fiscales. Es decir, que para financiar el presupuesto, que yo cogí en algún momento dado 10 mil millones de dólares y hay que pagar intereses y no tengo para pagar los intereses de esos préstamos que tomamos. Entonces, con lo tuyo, con lo mío, con el futuro de mis hijos, con el futuro de todos nuestros niños, es que se está jugando en este momento, en este país. Pero el país está lleno de desastres. Dejamos de ganar 40 mil o 50 mil millones de pesos. Pero ahora, como explicaba Domingo ahorita, con todos estos daños ocurridos, miren. Rancho Arriba tiene daño con los vegetales. El Pinal tiene daño con los vegetales. Pero Azoa tiene daño con los aguacates, con los tomates. Pero San Juan tiene daño con la habichuela. Pero en Cotuy hay daño con el arroz, con la piña. Estamos diciendo que estos daños en el día de hoy, que según el propio gobierno lo acaba de cuantificar, en más de 5 mil millones de pesos, no solamente es el daño actual, es el daño que le va a hacer a la economía en diciembre. La economía en diciembre va a tener un faltante de productos y eso va a causar que el que tenga esos vegetales o esa habichuela lo va a poner más caro. ¿Y sabe quién va perdiendo en esa jugada? Va perdiendo usted, voy perdiendo yo. Eso no es un tema del partido, eso no es un tema del gobierno. Yo le decía, al gobierno le conviene mejor el relato de la 27 y el pleito político, que si Danilo, que si Leonel, que si el PLD, ese relato le convenía más. Porque con todo el desastre que ha ocurrido en el día de hoy, que ocurrió a partir de las inundaciones del 18 de noviembre pasado, señores, en este país tenemos un desastre económico y eso no tendrá parangón. Podemos jugar con el plano político y con el hallante, el bulto del movimiento, que yo creo que no es momento para eso, presidente. Usted fue a Ocoa y en Ocoa dijo que se estaba inaugurando un hospital y ahí no se está inaugurando ningún hospital. Y también dijo en Ocoa que estaban afaltando la calle y no están afaltando calle. Están completando el terramo Rancho Arriba, Sabana Larga, que Danilo se lo dejó por más de la mitad, porque también primero hizo Juan Adrián hasta llegar a Rancho Arriba. Y la gente sabe, porque ese pueblo no es tonto. Yo creo que esto es un momento que debemos de centrarnos todos y debemos ponernos de acuerdo para ver cómo ayudamos a este país a salir del atolladero que está. Yo creo que el desastre natural que ha ocurrido en la República Dominicana este 18 pasado no es nada comparado con el desastre que dejará el gobierno de Luis Sabinadel cuando culmine este periodo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!